¿Qué onda? Da, spoiler del tema. Bueno, mi tema va a ser... Ya, tira, spoiler. Eh, pero ¿qué onda? ¿Tan manija o no tan manija, guacho? El AFK, dice uno, y una I, esa, bueno. SFK. ¿Tan manija o no, guacho? No quiero spoilear qué género es el tema. No quiero spoilear qué género es el tema. No voy a spoilear qué género es el tema, mejor dicho. Jamás se spoilearía el género del tema. Bueno, lo único que puedo decir es que en los boliches vas a una flama. Pum, ta, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa. En los boliches vas a ser más escuchado, papá, eh. Así que ojo. Rayos. Lo has hecho de nuevo, hijo de puta. Tranquila. Yo y tu novia acá no vas a venir. Se acostó a dormir. Tranquila. Bueno. Bueno, igual no, no spoilear, no spoilear, no spoilear. O sea, spoileé sin spoilear. O sea, hay muchos géneros que suenan así. Hay muchos. O sea, lo único que dije es que va a ser un tema bolichero. Lo único que dije. Pero hay muchos temas que suenan pum, pa, pum, pa. Puede ser un pop, pum, pa, pum, pam, pum, pa, pum, pa, pum, pa. Puede ser un reggaetón, pum, ta, pum, pa, pum. Puede ser un RKT. Puede ser un dancehall. Puede ser un dembow. Puede ser tu vieja. Puede ser cualquier cosa, boludo. Hay muchos géneros. Y ustedes no son quién para definir el género de una canción. No son quién. La canción tiene sus propios derechos para saber qué género es. Hijos de puta. Además, ustedes no saben que están hablando con Fleet Fucking Killer. Que siempre te flasha un género nuevo. No me importa cómo suene. Pero es una combinación de más de un género. Así que va a ser flashero el tema. Ojo. Péguenle una cuchadita. Esperen un poco. No sé por qué estoy hablando del tema. Igual remanija. Quedan tres días. Cierren el orto. Dejen de preguntar. Me van a hacer spoilear.